¡Seguimos avanzando con los compaños con mucho gusto! Ya llegó el Jorge para mi compa Toñito Sígale pisteando viejón Con mucho gusto ¡Márquenle compa Toño! Ya llegó el Jorge El muchacho de Ensenada Ese del ron Seguro va a ver en parranda Ya lo conocen alegre hasta el tope Me dan ganas de tomar Trae plumas finas Árbol de militares Goza la vida Para remediar los males Espanta la ruina Con buenas propinas Y descorchando champán Hubo carencias Allá cuando era chamacón Pero se supera Trabajando y arriesgando Hay recompensa La paca está gruesa Y se la quiere gastar Están tocando Sus canciones y corridos Iban llegando Algunos de sus amigos Es su compaio, tocayo, hermano Que va a empezar a cantar Whisky en la mesa Otra vez amanecida Unas princesas Que nos brinden compañía Y hacen coachela El dembra o las fegas El Rolex mira brillar En la frontera Pegando furos con rones La hizo huevo Estaba en ligas mayores Y entre tareas Seguía la fiesta De fresa Pa' no te extrañar Allá en Tijuana Cuando no debió tocarle Ya le tocava Respira al comandante Por una enlutada Ubicada en la baja Al Willy se fue a alcanzar Ya se fue el Jorge El muchacho de Ensenada Ese del Rolex Esto nadie lo esperaba Escuchan acordes Se oyen sus canciones Me dan ganas de llorar No te extrañar 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 Gracias por ver el video.